Las circunstancias del presente nos obligan a mirar hacia el futuro, un futuro que se erige planteándonos retos y desafíos profesionales. En este futuro, sólo sobrevivirá el docente más competente, el más capaz, el mejor preparado. Ante esos retos y desafíos, el CAM es la alternativa. Tiene una historia llena de luz que ha iluminado el firmamento de la educación, formando miles de maestros. En la actualidad, es una institución de educación superior que ofrece la maestría en competencias para la docencia. Es el único posgrado dirigido a docentes del Estado de Guerrero que está reconocido y registrado en el catálogo oficial de la SEP y cuenta con el reconocimiento de la Dirección General de Profesiones. Se cursa durante dos años con sesiones matutinas en sábados y domingos. Este programa siempre ha respondido a las necesidades de formación de los maestros y está a la vanguardia de los posgrados en formación docente en el país. A la fecha, han egresado cientos de docentes en 14 generaciones quienes dan testimonio de su pertinencia y calidad. Lo que deja el CAM en mí es una lucha por mejorar. Definitivamente, a partir del análisis de mi práctica, a partir de ejercicios de reflexión, puedo darme cuenta que recurro a la experiencia para poder mejorar como docente. Debo reconocer que en el terreno profesional, durante los dos años que duró mis estudios de maestría, obtuve las herramientas teórico-metodológicas fundamentales para la mejora en mi práctica docente. Todo esto ha sido gracias a los maestros con los cuales me formé. Una planta docente que forma el CAM Chilpancingo con gran profesionalismo, con gran preparación y con una ética y un compromiso por la educación en el Estado de Guerrero y en todo México. Producto de haber concluido los estudios de maestría en esta escuela, he tenido algunos logros interesantes. En principio, participé en el examen de promoción para asesor técnico-pedagógico, del cual resulté idóneo y en estos momentos es la función que desempeño. Los reconocimientos recibidos y las promociones obtenidas por nuestros egresados expresan la calidad del servicio que en el CAM se ofrece. Hoy por hoy, en Guerrero, es la alternativa más pertinente para la formación de los maestros, toda vez que sus contenidos y su enfoque están en total congruencia con el currículum vigente. La planta académica que atiende este posgrado cuenta con reconocido prestigio profesional. Todos cuentan con estudio de maestría o doctorado. Varios académicos de esta institución han recibido el reconocimiento oficial de la SEP por su perfil y desempeño como docentes idóneos para ejercer la educación superior. A los docentes en servicio que ya cuenten con licenciatura, los invitamos a inscribirse en la maestría en competencias para el desempeño docente. El CAM Chilpancingo cuenta con una infraestructura adecuada y equipada con tecnología de vanguardia. Estamos ubicados en la calle Presa La Villita, Lote 2, Colonia Sar, atrás del Centro Comercial Soriana. Invito a todos los docentes en servicio a seguirse preparando, a profesionalizar su práctica docente a partir de acudir a una escuela formadora de maestros. Y para eso, los invito a acudir al CAM Chilpancingo. ¡Suscríbete al canal!